¿Lo licuaron? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó, mamá? El pez ¿Lo licuaron? ¿Este es usted? ¿No era un pez? No me acuerdo como se llamaba, mamá ¿Verdad que era negro? El que licó, ¿eh? No, era así. ¿Qué es cuando licó? Es como loco, escaroso Estaba muy en la orillita. No voy a parar. Sí, vamos a llevarlo. ¡Súbelo! 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 ¡Face! 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 ¡Súbelo! ¡Face!